Encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Correremos hacia ti, oh sí, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, hacia ti amado mío, el cielo hoy está aquí Dile correremos, correremos hacia ti Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Yo anhelo el río de tu Espíritu, yo anhelo el río de tu gloria, anhelo tu presencia, anhelo ver tu gloria, anhelo el río de tu Espíritu. Anhelo el río de tu Espíritu, anhelo, 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 anhelo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor, amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, hacia ti. El cielo hoy está aquí. Dile, correremos, correremos hacia ti, hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 ¡Gracias!